Banderas de la dictadura, saludos romanos e intimidación. Hombre, yo creo que las alarmas en Valencia y en muchos otros sitios, pero en Valencia especialmente, saltaron hace mucho tiempo. Lo vemos cada 9 de octubre, cuando representantes políticos valencianos somos insultados sistemáticamente, a veces gente agredida, como hace dos años. La delegada del gobierno permite que energúmenos desfilen por las calles haciendo un saludo fascista, haciendo exhibición de símbolos nazis, provocando e incitando al odio. No es que deberían saltar las alarmas, es que las alarmas ya han saltado y por tanto lo que deberían de hacer es, en la ley de memoria histórica, hacer exactamente lo mismo que hace Alemania, que es calificar como delito la exhibición de simbología o de apología del nazismo y aquí que se haga exactamente lo mismo.